Ponle agua fresca en un jarrón Lleva al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Siento que ya no me quieres Soy yo, va, pero quiero confesarte Depende de mi amor Cuídate bien, lo mata 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!